Ahí está grabando, ahí está grabando, ¿eh? Vamos a tocar. ¿Qué tal? Vamos a hacer el pan. Más. Tenemos rostitas, y pan. Yo me voy el 27, me meto. Me voy el boraj. Pero comienza a ir el equipo. Si me pasas fuerte. Ya no puedo entenderme, Y así tenemos la rosquita. Tendió algo parecido a una rosca. Harina, un poco de sal, levadura, y unas cuantas horas de reposo. Tendió algo parecido a una rosquita, y ahora que tú puedes usar los chicos juegan, vamos a jugar seguros. Vamos a ver ahora con Ponche y Lorna. Ponche y Lorna. Viene a ese baño y es muy bueno. Después de jugar tres semanas finales. Porque no toques. Y así justifico. ¿Quién lo abro? Ya hemos pasado por las aulas por las pulas. ¿Cierto? Yo creo que una semana antes de la viado tenía que pagar mi empresa. Todo el mundo se acuerda de mí. ¿Está? Oye, ¿está bien? Está diciendo, está diciendo. Pero mira, ¿qué le está haciendo? Ese no es un chame. Y hasta rosca está haciendo. ¿Ya? ¿Ya? Todo el mundo lo va a ver porque lo va a colgar en YouTube. O en Facebook también.